Bien, conscientes de que somos Emelec, de que somos el mejor equipo del país, pero eso hay que plasmarlo en la cancha. La idea de juego siempre va a ser la misma. Hay que salir a ganar, pero igual, conscientes de que Cuenca va a ser un buen partido y hay que ganarlo desde lo grupal. Buenos días, Joao. ¿Qué se debe de seguir precisando? De local Emelec es fuerte, pero de visitante a veces se presentan imprecisiones en el juego. Sí, nos ha costado por ahí ganar ya dos partidos seguidos. Es un poco complicado cuando después de jugar de local te toca bajar a la altura y tener partidos bravos igual. Pero en el primer partido Emelec pudo hacer tácticamente y en el tema juego un partido aceptable, con Independiente por ahí nos costó. Pero bueno, va a ser aparte, vamos a empezar una nueva historia. Como se habla mucho, la etapa recién empieza y hay que poner cabeza en lo que se quiere y empezar a darle la vuelta a esto. ¿Qué tal, Joao? ¿Cómo le va? Muy buen día. El tema de las exigencias y los trabajos correctivos que se han hecho a lo largo de esta semana para enfrentar a Deportivo Cuenca, ¿no? ¿Cómo es el planteamiento, o al menos la idea, de qué piensa el profesor Soso para con ustedes? Sí, siempre es la misma, ¿no? Emelec ha jugado con diferentes alineaciones, con 4-3-3, 3-5-2, con volantes internos, sin volantes por fuera. Tiene la capacidad de eso el profe por la calidad de jugadores que hay, ¿no? Después, quien juegue es irrelevante. Esperemos de que el planteamiento del día domingo pueda ser mejor y a quien le toque, pues, que lo haga de buena forma. Joao, ¿cómo está? Muy buenos días. Desde que está el profesor Mariano Soso al mando del Club Sport Emelec, en el cuerpo técnico, ¿le está costando adictarse la idea futbolística que le hace falta al cuadro millonario para tener lo que él desea implementar en el equipo? Muchas gracias. No, yo creo que siempre es duro, ¿no? Por el cambio y lo que te cuesta asimilar la idea del nuevo técnico, pero hay que rescatar que a pesar de eso se ha sacado puntos, se ha ganado, por un momento se ha jugado muy bien. Y la idea está, la idea está, porque hay los jugadores, quien plasma la idea somos nosotros, pero todo cambio cuesta, así que vamos a aceptarlo, vamos a trabajarlo y que Emelec tiene que pensar de domingo a domingo para poder conseguir la etapa.